Hello, good morning, my students. Good morning. How are you? I'm fine. And you? Yo estoy bien. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a Happy Learning. Bienvenidos a Aprendizaje Feliz. ¿Qué clase estamos? Pues la clase número 18 ya. Class 18. Y hoy voy a explicaros todo lo relativo a plantas y flores y árboles. Plants and flowers. Very good, my students. Very, very good. This is a tree. This is a tree. A big tree. Es un gran árbol. With leaves. Leaves. Con hojas. Fruit. Frutos. A trunk. A trunk. El tronco. And the roots. The root. Roots. Las raíces. Por donde el árbol toma las sustancias para alimentarse. Very good. Leaf. La hoja. Una hoja más grande. A big leaf. Como estas. And a flower. Algunos árboles dan flores y frutos. Las dos cosas. Flores y frutos. Este da frutos. Fruit. Apples. Manzanas. Y otros dan flores. Y las dos cosas. Como os he dicho. También. A flower. Con la hojita. A leaf. A stalk. Stalk. El tallo. Fruit. A lotus fruit. Como os he dicho. La dan los árboles. Y las plantas. Por ejemplo. Apples. Las manzanas. Se obtienen de los árboles. Trees. Las peras. Pears. También de los árboles. Las naranjas. Oranges. También de los árboles. Pero los plátanos. Bananas. Vienen de plantas. Plantas bananeras. ¿Ok? Ya no son árboles. Son plantas. Plantas. Ok. Very good my students. Y muy 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 importante para que los árboles. Trees. Tengan las hojitas. The leaves. Muy verdes. Crezcan los frutos. Y las flores. Es muy muy importante. Very very important. The sun. El sol. The sun. And the water. El agua de la lluvia. Y la luz del sol. ¿Ok? Para. Con estos dos. Para que las plantas estén bonitas. Siempre tienes. Tiene que darle. La luz del sol. The sun. And the water. El agua. Very good my students. Y ahora ya. En último lugar. Vamos a repasar todas las frutas que están aquí una vez más. One more time. Pear. La pera. Apple. La manzana. Orange. La naranja. And banana. El plátano. A flower. La flor. A leaf. La hoja. A tree. El árbol. A trunk. El tronco del árbol. And roots. Roots. Las raíces. Como hemos dicho. Muy importante. Por donde el árbol se alimenta. O la planta. En este caso. Un árbol es una planta muy grande. It's a big plant. A tree. It's a plant. Es una planta también. Very good my students. Very very good. Bye bye. See you soon.